Lío, oro, magrebí, completa lote, mil rap bros Ahomo mis deals y así corto el drag Queme, queme una drama como el vicio Kate Moss Mi estado mental es fuck all yours Yo conocí el amor, tenía la mirada ensangrentada y analgésico Quino, quino, cada excepción y la dejó Se llevó el reloj de mi muñeca y aprecié el momento Do you, do you wanna live my dreams? Some bad trips, glucosa, narcosí, hide that shit It's all, do you wanna live my dreams? Some bad trips, glucosa, narcosí, hide that shit It's all, do you wanna live my dreams? Some bad trips, glucosa, narcosí, hide that shit That shit Heart, please, never mind, sweetheart No quiero que tú rimes, dibujes más rípe el marx Deja, deja de preocuparte por mí Los demonios de mis carnes me protegen Buscan kids y a snares de David Spine Les men ponen alcohol en sangre y les vomito Un sample unique como Cool Shen Kid Homie, chico, tela, ginga, street One for the love, two for the punk, like click Two for the punk, like click Coveína, nicotina, esquina, zila Coveína, nicotina, esquina, zila Coveína, nicotina, esquina, zila Coveína, nicotina, esquina, zila Jeringuilla, vomitinas y más El sol ya venía y yo iba enamorado de una hija De mi fantasía y lo real La hija de ese llevó mi paz El móvil, las llaves y la cartera Según ella yo tampoco era madería Fue seria y se fue como OD Buster Otro vacío que no pueden llenar Fuck mi miseria Algodón de azúcar en el suelo de la feria Ves, por amores de este tipo Mis novias se hicieron ex-madness Adrian, Carlos, Eric, Xavi, Albi, Walper Magi, magia Y vuelvo a olvidarme de Dori, Doria Con las chicas del 2000 Debo pensar en mí y mi crónica Pulmón y heridas y gloria Junto a los hermanos de mi logia Amor a Victoria y a Sofia Mis ganancias, mi sabiduría ¡Forever, por amores de mi logia! 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 ¡Forever, por amores de mi logia!